Caicedo, el cabezazo con potencia sobre las manos seguras de Arroyave, enviaba el cabezazo a Angulo. Cristian, Arroyave que sacó el balón pivotando bien sobre el campo, rival Valencia para Teo. Va Gutiérrez, filtraba Teo con el chino Sandoval. Muy largo el pase, de nuevo Teo para Valencia, frente a frente. ¡Valencia, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Real Cartagena! ¡Que sueña, sueña, sueña en grande el Real Cartagena! ¡Festéjalo, hincha heroico! ¡Gran pase de Teo para John Valencia! ¡El fuerte abrazo con Alberto Suárez! ¡Ca en cara la moneda a favor del local! ¡Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda! ¡Real Cartagena tiene uno! ¡Orso Marzo cero! ¡Carlos Alemán en WinSportsman! Es todo la jugada de Teo, que es el que la piensa, pero también el que termina definiendo de muy buena manera John Valencia. El exquindío que mire cómo cruza la pelota, le vea costado mucho a Real Cartagena pisar el área de Orso Marzo. Sin embargo, es el toque de Teófilo Gutiérrez que lo encuentra preciso, que le gana la espalda al marcador y que lo deja directamente para que remate. Es un gran remate, pero el pase de Teo también es fundamental para lo que termina siendo la ventaja de Real Cartagena. Cuando usted tiene jugadores como Teo, como Sandoval, como Marruco, está ahí, en cualquier momento puede. Mando para Deyson Copete, avanzaba Deyson, se liberó del balón con buena decisión, tomando la iniciativa en el pase Samir Mayo sobre la derecha. En el buen centro al área grande, el balón muy pasado al segundo sector, pelía en mano y ¡penal! 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 Para el equipo de Orso Marzo, extiende su mano, el jugador Juan Camilo Angulo se lamenta el lateral derecho y Steven Camargo muy cerca de la jugada. ¡Ay, penal para el equipo Vallecaucano! Miren, cuando parecía controlado, muy de la mano, el encuentro para Real Cartagena va y aparece el error individual. La vamos a ver constantemente, estaba muy de frente ya el árbitro central del compromiso que a partir de las excusas que le termina dando... A ver, a ver, a ver, Juan Camilo, Juan Camilo... Es penal. Es penal porque hay un movimiento adicional, la mano está abierta, busca él también ese contacto para evitar la jugada. Pero está adentro o afuera. Y me parece que está adentro. Sí. Pero muy bien por el árbitro, ¿eh? Muy bien por el árbitro porque, a ver, la ve diagonal, la ve clara y en muchas de estas oportunidades, Tau, necesitan el bar. Él no la necesitó, lo hizo muy bien. Bueno, sobre el manchón blanco, la oportunidad para Orso Marzo. ¿Quién será el más fuerte en este duelo? Al más fuerte del mundo que se viste de gloria, yo lo he visto perder. Frente al balón y la gran oportunidad y bajo los tres paros, Arroyave. Viene Deyson Coe. ¡Viste el remate de Mosquera! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Orso Marzo! ¡Festeja a los hinchas del equipo Vallecaucano! ¡Jaymar Mosquera, gran ejecución con pierna izquierda! Arquero a un costado y balón al otro sector. El más fuerte en este duelo y Jaymar Mosquera para la igualdad. ¡Ca en sello la moneda a favor del equipo visitante! ¡Orso Marzo tiene uno! ¡Real Cartagena uno! ¡Carlos Alemán lo analiza en Win Sportsman! Es una definición tremenda, ¿no? La del jugador de Orso Marzo. Mire, me cuentan más cosas del Choclo. El hombre nacido en la ciudad de Medellín, 21 años. Estuvo en el exterior, jugó en Mallorca, en Celta, en Celta de Vigo, en las categorías inferiores, en Portugal y en Racing. El año pasado jugó en Chiriquí, de Panamá, donde lo dirigió Dairon Pérez. Aquí está Ramírez, el jugador de mención. ¡Ramírez, qué golazo! Cambiamos la figura. ¡Gol! ¡Llegó el gol para Orso Marzo! ¡Festéjalo a Colorado! ¡Aparece Juan José Ramírez! ¡Tocando la puerta en el área grande! ¡Sí! ¡Juan José Ramírez! El destacado en el partido, el número 8 para el equipo de Orso Marzo. Aparece el antioqueño al servicio del equipo vallecaucano. ¡Ramírez decreta que cae en sello la moneda de nuevo a favor del equipo visitante! ¡Orso Marzo tiene dos! ¡Real Cartagena uno! ¡Carlos Alemán en WinSportsman! Bueno, ahí está la figura del partido, este hombre. Enmarcado con la camiseta número 8, el que tiene 21 años, que nació en Medellín, que la verdad jugó muchos partidos a nivel internacional, le dio el peso al final a Orso Marzo, el hombre que fue dirigido por Dairon Pérez. En el fútbol panameño, él es Juan Ramírez, el número 8, la figura del partido, no solo en defensa, sino también en asociación.